No sé cuánto quieres Estar conmigo Si tu vida puede funcionar con la que vivo Nuestros caminos podrían ir al sur Juntas continuar por un momento Por un momento pero no forzaré Estudir y ser natural Ventura Ventura No sé si nuestra distarta es demasiado complejera Por esta complicada vida A la hora de tu siempre Filosofía Nuestros caminos podrían ir al sur Juntas continuar por un momento Llega un momento pero no forzaré Estudir y ser natural Estudir y ser natural Sé que brisa mucho Pero no es mucho Para mí Es la vida Mi vida Que quiero ir lejos Con la tuya Nuestros caminos podrían ir al sur Juntas continuar por un momento Un momento pero no forzaré Estudir y ser natural Estudir y ser natural Estudir y ser natural Estudir y ser natural En el mundo encuentra Estudir y ser natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!